Seguimos aquí en la PNB. Ahora sí le voy a pedir no solo al público que nos acompañe esta noche, sino a toda la gente de casa que se pongan de pie, porque es momento de bailar con el ritmazo de sentidos opuestos. Cantarán cuatro de sus más grandes hits, acompañado de las cuatro chicas. Así es que espero que estén listos para disfrutar, no solo del talento de la voz, sino también del ritmo y el carisma que tenemos de Azucena, Maru, Sel y Rubi. Por supuesto, con el maestrazo, el director de la Academia 10 Años, Chacho Gaitán en este Popurri de Sentidos Opuestos. ¡A bailar! Mejoramos repetir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ese tiempo ocurrido no fue tiempo perdido, te di el corazón. ¿Dónde está? Esas cartas, esas flores, detalles. ¿Dónde está? Las llamadas, las visitas normales. ¿Dónde están esos labios que mataban a besos? ¿Dónde están? Promesas, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¡Dónde están! Vamos las amigas, muy cerca hay un bar Sé que es nuestro día y vamos a triunfar Estrellas de una noche no nos van a fastidiar Estrellas de una noche vamos a disfrutar Únete a la fiesta, únete a la fiesta Baila con la gente y mueve la cadera Únete a la fiesta, únete a la fiesta Baila con la gente y mueve la cadera Únete a la fiesta, únete a la fiesta Baila con la gente y mueve la cadera Baila con la gente y mueve la cadera Únete a la fiesta, únete a la fiesta Baila con la gente y mueve la cadera Yo sé que el viento se ha puesto a mi favor Y me ha quitado esa venda de los ojos Estoy enamorada, pero mi herida se agranda De verte hacerme tanto mal Eres amor de papel, el que se moja y se destruye Eres amor de papel, el que se rompe por costumbre Eres amor de papel Esta no es una típica situación Es algo mágico, tóxico que se obsesó En mi mente tu voz no deja de vibrar Si me tocas mi cuerpo no consigue esperar Haces que el mundo pare de girar Dime qué le has hecho a mi vida Dime qué le has hecho a mis labios Que se quebran sin tus besos Es una fuerza que me debilita Es un veneno que me contamina Dime un secreto Dime un secreto Dime un secreto